Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. En nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Proctech con Urbanitae, vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos que se cuece en este sector, que es Sergio Arana, que es Managing Director de Real Estate de Urbanitae, la plataforma Proctech de financiación participativa autorizada y supervisada por la CNMV. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Sergio. Buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido, un placer tenerte hoy en nuestro programa para hablar de inversión en Real Estate y de vuestra plataforma de Urbanitae. Mira, Sergio, según Savils, el Real Estate español se mantiene como un mercado principal en Europa, con un crecimiento por encima de la media. Bueno, pues parecen buenas perspectivas, pero bueno, cuéntanos algún detalle más. Pues a ver, yo creo que, claro, el mercado inmobiliario tiene muchas subpartes, ¿no? Como siempre solemos nosotros hablar cuando analizamos la evolución del mercado. Por un lado está el mercado residencial, que es el que nosotros mejor conocemos en Urbanitae, porque es donde las hemos invertido históricamente. Y el mercado residencial, pues yo creo que después de la gran crisis del 2007, con toda la cola de casi una década que trajo, ahora mismo los fundamentos son muy robustos, ¿no? Porque la producción de vivienda está por debajo de la demanda existente, de la creación de nuevos hogares. Además, tenemos una demanda cada vez más creciente de público internacional, que o bien quiere tener en España una segunda residencia, o bien quieren instalarse en España a vivir. Entonces, bueno, estos factores, con promotores muy profesionales, pues hace que las perspectivas desde el punto de vista de inversor sean buenas y crecientes, ¿no? Porque, en fin, necesitamos seguir produciendo del entorno de 100.000 hogares al año en España, 100.000 nuevos hogares, 100.000 nuevas viviendas, y en ese sentido vemos que hay mucho recorrido, ¿no? Y luego, pues en otros sectores, digamos, crecientes, todo el mundo del living, ya sea el living para personas mayores, co-livings, estudiantes, etcétera, etcétera, pues también observamos que la demanda existente está muy por encima de la creación de nuevas soluciones de vida, digamos, ¿no? Es verdad que el mundo de las oficinas, quizás el que está un poquito más todavía en modo wait and see, digamos, ¿no? Porque el COVID ha traído unas tendencias que, aunque hemos vuelto en gran parte a lo que había antes, pero no hay un boom, digamos, o no observamos, al menos nosotros, un boom en el mundo de las oficinas. Y luego el mundo terciario, terciario comercial, etcétera, pues también observamos mucha actividad. Entonces, al final, nosotros, que es verdad que estamos en contacto con promotores, con asesores y con todos los interlocutores que hay en el sector inmobiliario, observamos que la actividad es constante y creciente. Y, por lo tanto, entiendo que las conclusiones arrojadas del informe de Sávils hablen de España como un buen destino de inversión, porque así lo es, ¿no? Claro, pues ahora vamos a otro informe, que nos habla también de esta recuperación. Es el informe de Real Estate Market Outlook España 2024, que lo elabora anualmente la consultora Cebericharellis. Y dice que el Real Estate Español prevé un crecimiento de entre el 5 y 10% en 2024, alcanzando los 12,5 millones de euros gracias a la previsible bajada de los tipos de interés y la moderación de la inflación. ¿Lo veis vosotros también así? Sí, nosotros lo vemos, mira, además ayer precisamente tuvimos un evento organizado desde Urbanitae con promotores, con bancos y con asesores, en el que analizábamos, bueno, cómo ha sido nuestra actividad en el año pasado, 2023, y las perspectivas para este 2024. Y, efectivamente, las perspectivas son de crecimiento y coincidían todos los allí presentes, coincidían en que las perspectivas son positivas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la bajada de tipos de interés, que es más que previsible, hará que la demanda de compra de vivienda suba. Es verdad que nosotros, al menos en la cartera que tenemos ahora mismo bajo gestión, hemos observado que siguen vendiéndose viviendas, a pesar de la subida de tipos de interés, a pesar de la subida de costes de construcción. Por lo tanto, en tanto en cuanto haya una cierta contracción de los tipos de interés, subirá todavía más, digamos, la compra de vivienda, ¿no? Y luego, los grandes fondos internacionales, que al final tienen grandes bolsillos de dinero que pueden alocar en cualquier clase de activos, pues con la subida de tipos han salido mucho del inmobiliario para invertir en renta fija, ¿no? En el momento en el que se produzca, como decía, una contracción en los tipos de interés, preveemos que haya de nuevo un movimiento del dinero, de la renta fija, a activos en rentabilidad, ya puede ser, como decía antes, oficinas, parques logísticos, centros de datos, hotelero, living, etcétera. O sea que sí, creo que hemos sido bastante resistentes a estos casi cuatro años duros, porque hemos ido empalmando una cosa con otra, ¿no? El COVID, la guerra, la subida de tipos de interés, los problemas de la... Uy, no sé si hemos... Sí, por fin. Vale. ¿Sergio? ¿Sergio? No sé si le hemos perdido. Meli, ¿me oyes? Vale, sí, 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 venga. No sé dónde se ha podido cortar, pero vamos. Estabas diciendo ya las conclusiones. Ah, bueno, no, que eso, que desde nuestra perspectiva, con todos estos factores que he mencionado, pues las perspectivas para el año que entra son, o que acabamos de iniciar, son positivas, ¿verdad? Bueno, y cambiando de tercio, vamos a abordar ya la actualidad de vuestra plataforma, de Urbanita. O sea, ayer, Sergio Lanza, este hizo un nuevo proyecto de Plusvalía en Cádiz junto a Fenex. ¿Qué acogida ha tenido esta nueva oportunidad de inversión? Cuéntanos. Pues mira, esta entrevista viene en el momento oportuno porque justo ayer teníamos una reunión de todo el equipo de Real Estate y vimos en directo la apertura del proyecto y decidimos cronometrarlo y duró 21 segundos el proyecto vivo en la plataforma. O sea, que nos escribió un inversor habitual nuestro y decía, y esto parece las entradas de un concierto de Taylor Swift. Pues es verdad que el proyecto de ayer tuvo muy buena acogida. Es verdad que es con un promotor que ha sido de los más exitosos en nuestra plataforma. Y bueno, pues hemos arrancado, la verdad, que el año con una demanda inversora muy sólida y con bastante proyecto en cartera. Bueno, además de este último proyecto, recientemente habéis lanzado otras nuevas oportunidades de inversión. Un proyecto de deuda en Marbella y otro también de rentas, bueno, de la mano de Falcons Real Estate. Cuéntanos un poquito estos dos proyectos. Pues mira, la deuda, este es un proyecto similar a otros que hemos venido haciendo en el pasado, que al final en la Costa del Sol, como decía antes, la demanda internacional va a más. Y hay mucho pequeño promotor que compra o bien solares o bien villas antiguas con el objeto de reformarlas, adecuarlas a los tiempos de la demanda actual y venderla, pues ya sea un comprador nacional o internacional. Muchas veces internacional. Y bueno, pues se nos ha abierto un mercado muy grande donde desde el lado de la deuda el promotor pone parte del capital, nosotros les financiamos el resto porque son operaciones que los bancos no financian al no existir preventas. Y con el dinero de nuestros inversores, pues adquieren o ayudamos a la adquisición del activo, pagamos parte de la reforma o la reforma completa y luego ya se vende. Y cuando se vende la vivienda se devuelve a los inversores de Urbanitae, tanto el principal como los intereses. Ya digo que es una operación que hicimos bastante en la segunda mitad del año pasado y hemos empezado con varios proyectos de estas características este año. De hecho, esta tarde a las cuatro financiamos otro proyecto, digamos, donde el enfoque es similar. Y la operación que comentabas de Falcon Real Estate, pues ha sido una operación para nosotros muy relevante porque a inicios del 23 habríamos una nueva estrategia de inversión, que es lo que hemos llamado estrategia de rentas, que es comprar activos en rentabilidad. Ahora, agrupamos dinero a los inversores y desde una sociedad adquieren un activo que todos los meses paga una renta, etc. Y se nos presenta a finales del año pasado una operación bastante icónica en una calle muy céntrica de Madrid, en la calle La Casca, donde se va a reformar un activo para dar cabida a una firma de gran relevancia, firma de moda internacional de gran relevancia. Y, bueno, la operación ha consistido en la adquisición del activo y todo el proceso de la negociación del contrato, etc. Una operación, ya digo, que por volumen y por localización y por tipo de inquilino entendemos que va a marcar un antes y un después en esta estrategia de inversión en activos en rentabilidad. Pero no solamente proyectos de inversión, sino que también habéis llevado a cabo una nueva devolución junto a Groupanson. Cuéntanos un poquito la operación. Nada, pues Groupanson, como muchos de los oyentes sabrán, es el promotor con el que más operaciones ha hecho Urbanitae. Son muy especialistas en adquisición de locales en Madrid para su posterior transformación en trasteros. Y nosotros siempre entramos con ellos desde el lado de la deuda. Les damos un préstamo para la adquisición del activo, la reforma y la posterior venta de los trasteros. Y bueno, pues hemos hecho ya, como digo, más de 10 proyectos con ellos. Siempre devuelven el capital en plazo, incluso mejorando los plazos acordados y con la rentabilidad estimada. O sea que con Groupanson estamos muy contentos y los inversores también. Son de esos promotores que cuando sacamos un proyecto se financia también en cuestión de segundos. Bueno, y ya para terminar, Sergio, nos lo has comentado por encima ya, que esta misma tarde a las 4 lanzáis un nuevo proyecto. Bueno, como sabemos que se acaba en minutos, bueno, en minutos, en segundos. Cuéntanos un poquito de qué se trata este proyecto de deuda. Pues de nuevo, es una villa en Marbella con un promotor muy especializado en la zona. Nosotros le vamos a dar un préstamo estructurado en tres tramos y hoy se levantará el capital para darle el primer tramo. El destino de ese dinero, de esos 2.4 millones de euros, va a ir a cancelar una carga que tienes activo, a pagar parte del precio de la adquisición, porque el resto del precio de la adquisición lo pone el promotor, y a los trabajos de arranque en la reforma de la villa. Entonces, bueno, es un préstamo a 12 meses con una extensión, en caso de que no se haya vendido la villa, de otros seis meses más, con un tipo de interés del 10,5%, con garantía hipotecaria de primer rango, es decir, que si por alguna eventualidad el promotor no devolviera el préstamo, nos quedaríamos la villa, donde el ratio de cobertura es amplísimo. Tenemos lo que se llama técnicamente un non-to-value del 70%, por lo tanto, hay mucho espacio para bajar el precio de la villa, digamos, en un evento de impago, y poder recobrar tanto el principal como los intereses. Así que nada, estos proyectos están funcionando muy bien en la plataforma, la verdad. A muchos inversores les gusta la deuda por la seguridad que da, tanto en plazo como en retorno, y confiamos en que sea también otro caso de éxito en cuanto a tiempo en el que se financia el proyecto. Bueno, suena muy bien, Sergio, y la verdad es que es en Marbella, así que suena bastante bien para todos nuestros oyentes. Funciona bien, funciona bien. Para todos nuestros oyentes que nos estén escuchando, y que bueno, ya lo has dicho, que en 21 segundos fue el que sacasteis en Cádiz. Hay que estar a las 4.00, conectas delante del ordenador. Claro que sí, todo preparado para este proyecto que lanza Urbanitae. Muchísimas gracias, Sergio Arana, Managing Director de Real Estate de Urbanitae. Un placer por estar con nosotros aquí y analizarnos un poco cómo está el mundo del Proctec, de la inversión y cómo va vuestra plataforma y vuestros proyectos. Pues nada, Meli, muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto. Te esperamos pronto. Chao. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias por ver el video